Hoy en la mañana mientras estaba editando un video por ahí de las que 10 de la mañana puede haber sido Me topé con la noticia de que había muerto, que lo habían encontrado inconsciente a uno de los miembros de un grupo de K-Pop llamado SHINee Personalmente yo como nunca he sido afín a este grupo ni en realidad tampoco conocía su existencia pero no sabía quién era este hombre a quien habían encontrado inconsciente en su apartamento Lo dejé pasar, dije que bueno es una noticia trágica pero no me afectaba de su manera así que lo dejé pasar Por ahí a las 2 de la tarde decidí meterme un rato a Facebook y pasaron dos cosas que me esperaba bastante con respecto a esto La primera era ver a los grupos de fans compartiendo reportajes sobre esta noticia y hablando sobre ello Y lo segundo era gente burlándose del hecho, burlándose de las fans, burlándose de la banda y burlándose del mismo tipo que murió Que aparentemente se suicidó, parece ser que se suicidó inhalando monóxido de carbono que es un gas que está en el humo normal El humo de cuando algo se quema, ahí Lo que sí que no me esperaba es que de hecho fuera tanta la gente que reaccionaba a esto burlándose Antes de seguir quiero aclarar que bueno, como ya dije yo no soy seguidor de SHINee ni conocía en realidad quién era este tipo Y además de eso, también entiendo que a estas alturas puede que la mayoría de la gente en internet ajena a cualquier fandom de K-Pop Esté bastante harto de los fandoms de K-Pop, pues siendo que ahora están prácticamente en todas partes Porque la verdad es que a estas alturas, pues es verdad, todos o por lo menos la mayoría Llegamos a tener en nuestras vidas a una persona que sabemos que les gusta el K-Pop Y sabemos incluso qué grupo les gusta o incluso quién es su favorito de dicho grupo La mayoría de las veces sin haberlo preguntado o incluso sin ni siquiera haberle hablado a esa persona Y es verdad, lo cual personalmente no me parece que está mal, por mí genial Pero sí entiendo que para alguna gente puede ser molesto Aún así, no entiendo qué diablos les pasa En serio, no entiendo cómo hay gente que puede burlarse de algo que es un tema serio Que es un tema delicado como es que alguien se haya suicidado Por mucho que no te agrade A mí me parece que una de las cosas más importantes en la vida es el respeto Y sobre todo el respeto por la gente muerta Hayas ido por el medio que hayas ido, te agradara o no te agradara Me parece que es una, sencillamente una falta de respeto Tanto como para la memoria del chico, como para su familia, sus amigos Para los miembros de la banda E incluso, sí, incluso para los fans Porque de hecho, he llegado a notar muchas veces que la gente que critica Estos géneros de música de forma tan Tan, tan insensible, podríamos decir Son gente que, muy a mi pesar, pertenecen a Una comunidad con la que yo me Llego a identificar en cierto punto Que es la comunidad metalera Que, bueno, eso es un tema aparte Pero digamos, sí He visto que en general, muchas veces, la gente que actúa de esta manera Se siente superior por el tipo de música que escucha No solo criticando a estos géneros No solo criticando al K-pop o al pop convencional Sino metiéndose también con todos estos ritmos de moda El reggaetón, el trap y todas esas varas Pero bueno, volviendo al tema Sí, me parece que también es una falta de respeto hacia los fans Porque si ellos estuvieran en su lugar A ellos no les gustaría que otros fandoms reaccionaran de esa manera Ante la muerte de uno de sus ídolos Pero no solo no les gustaría Sino que eso en realidad no pasaría ¿Por qué? Porque yo he podido ver de primera mano Que de hecho, la mayoría de los fandoms de K-pop Si bien, a veces Pueden ser un poco Tocapelotas entre ellos mismos En general Son muchísimo más tolerantes En términos generales Entre ellos mismos Y con otros fandoms Y digo que yo lo sé de primera mano Por el hecho de que Incluso yo Que no soy tan No soy demasiado Aférrimo a esta cultura La cultura del K-pop O de la cultura de los amantes de Corea En realidad no sé si eso existe del todo Pero digamos Incluso yo Lo he escuchado de vez en cuando Y puedo decir que Que pertenezco a por lo menos Un fandom de algún grupo De K-pop De hecho sí Ahorita se me vienen Un par de grupos a la mente Que he escuchado Bueno, de hecho hay uno Que sigo bastante de cerca Pero bueno Ese es un tema aparte Lo que quiero decir es que Por mucho que Te parezca que el K-pop es un asco Que el pop es un asco Que el reggaetón es un asco Que el género que sea Es un asco Por mucho que te desagrade el género Por mucho que te desagraden Sus fans Por mucho que te desagraden La música O los mismos cantantes Una muerte es una muerte Y al menos yo creo Que tiene que ser respetada Sobre todo para que Alguien como Como este chico Que me parece que se llama Kim Jonghyun Kim Jonghyun me parece que Se pronuncia Era Como ya dije Vocalista de la banda Shiny Que si Esta noticia llegó A occidente Y pegó De manera Tan fuerte Como lo es Entonces porque Era alguien importante Y alguien que tenía Muchísimo valor Para los seguidores De la banda Otra cosa que también He visto mucho Es que Hay tanta gente Hablando sobre El club De los 27 Me cago en la puta Bueno El club de los 27 No es una especie De Elite No es una especie De Grupo Illuminati De la música No es una especie De grupo Que dice que Si Alguien está dentro De ese grupo Automáticamente Le tiene que gustar No Son simplemente Personas Que han tenido Influencia Que han sido famosas Que murieron a los 27 años Que si ahora Está chico Está ahí Pues yo creo que sí Pareciera ser que sí Pero incluso Digamos Como ya dije El hecho de que estén ahí No significa que te tengan que gustar Si yo que sé Maluma muriera dentro de 4 años Él también estaría dentro Del club de los 27 Por mucho que A ti Metalero ardido Te duela Por mucho que Incluso a mí Me doliese Que no lo hace Porque yo tengo Dos dedos de frente Porque Entiendo que El hecho de que Una persona Tenga influencia No significa que Le tenga que gustar A todo el mundo Y eso es lo mismo Que pasa En el caso De este chico De Kim Jonghyun Bueno y eso era Todo lo que quería decir Me Me pareció que Meritaba hacer este Video rápido Así muy improvisado Sin yo ni nada Pero si Chicos En serio Tengan respeto A ustedes no les gustaría Que estén Estar en una situación Y que otra gente Los bombarde Diciéndoles Mierda Sobre Su ídolo fallecido Cuando incluso Otros Fandoms Fandoms Que a veces Llevan muchas Rivalidades Se apoyan Entre ellos mismos En estas situaciones Así que Chicos Tenga respeto Y como ya dije No hago este video Porque sea parte Del fandom de SHINee En realidad No conocida La existencia de SHINee A lo mucho Ya he escuchado De ellos Una que otra vez Pero en fin El caso es El mismo Una muerte Es una muerte Tenga respeto Desde aquí mismo Enviar un Pésame Al fandom De SHINee Y bueno Eso es todo Gracias por escuchar Gracias por ver el video